Según esto, Mr. Suns Hatbox es un roguelike plataformero de humor sobre cumplir el trabajo a toda costa. Mejora tu cuartel general, tu equipo y tus herramientas para acceder a misiones cada vez más difíciles y surrealistas, mientras llevas los sombreros más molones y estrambólicos. Eso es lo que pone. Así que... No sé más. No sé más. Así que yo abro el juego. Directo no abro porque ya ha abierto el juego. Directo. Vale, lo he pillado el juego directamente. No hace gracia porque... Hablando aquí de cosas y tal... En el nuevo live-faction que van a hacer de Lilo y Stitch... Sí. Vale, a la hermana de Lilo la han hecho blanca. ¿Sabes la live-faction que quiero que hagan? ¿Cuál? ¿Cuál? No sé si hay ratatouille. No sé yo si puede salir eso bien. O sea... Si no ofendera a alguien. Bueno, la cosa es que... ¿Tienes la de ratatouille o la de la otra? ¿Cómo? No, la de ratatouille. Ok, eso es una puta rata, tío. Eso te iba a decir yo. O sea, me queda así como... A ver, ofendernos. Pero no conozco yo mucha gente que... Quitándome a mí y a unos cuantos amigos míos. Les gustan las ratas. A mí me gustan. ¿Cómo te vas a dar a una live-faction de ratatouille? Pues en la live-faction este han puesto a la hermana de Lilo como persona blanco. Que ha venido una luna y me ha robado un paquete. ¿Cómo? Oye, tengo que abrir el video en directo porque me estoy hablando de ello. No se preocupe, recuperaremos su paquete. ¡Ah! No pasa nada. ¡Rápido! ¡Se escapan! Tengo que ver eso. ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? La cosa es que, claro, han sacado el reparto y las chicas blancas. Y, claro, los padres estadounidenses pues ya han empezado en plan... ¿Por qué con la sirenita no se molestaba porque fuese negra y con esto así? Y es como porque la sirenita, que sea negra, sea blanca, sea azul, sea amarilla, no influye en la historia. Pero precisamente Lilo y Stitch, que se basa en personajes hawaianos. Que se están más trastados que una dotadora. ¡Hawaiianos nativos, recordemos! ¡Y que tiene un mensaje secundario! Donde, si os dais cuenta, durante toda la película y la serie, ¿vale? Lilo trata a... ¿Qué pasa? Lilo, nada, la escalera. Lilo trata a los turistas como si fuesen cosas raras. Siempre les está sacando fotos y les está... ¿sabes lo que te digo? Los turistas son malos. Claro, porque para ellos eso es raro, para ellos eso no es normal. O sea, y uno de los principales problemas que tenía la hermana de Lilo es que no podía encontrar trabajo. Porque precisamente la gente blanca, el turistense, le estaba quitando un trabajo. Puto blanco. Claro, y es algo que está pasando en Hawái. Bueno, en Hawái. Como lo dicen los nativos. ¡Eh, qué pasa! Ah, what? ¿Qué pasa? Eso no lo he visto venir. Nada, que me he dado a mí mismo. ¿Ah? ¿Por qué te pegas? No sabía que podía pasar. Oye. Ah, vale. Entonces, claro. Eh, el tema es ese. Entonces, aquí donde precisamente sí influye, porque es así, sí influye, el tema de... De la cultura y de la raza, no creo yo que se deba de cambiar. ¿Sabes lo que te digo? Sí. A mí, mientras que no influya, es como todo. O sea, es que es como si me ponga a llorar porque ahora Laguna en el reboot que han hecho, la han hecho Rosa. Pues no me voy a poner a llorar, porque al final es lo que... O sea, sí. Al final es lo que es. Un reboot. O sea, son personajes nuevos, cosas nuevas. Pero manteniendo la esencia de Monster High, ya está. O sea, y con esto es lo mismo. Son literalmente live action. No son otra cosa. No es una calcomanía de la película. Y volvemos a lo mismo. Que si quieren exactitud... Si quieren exactitud en las películas, porque siempre recurren al lado de... Pero es que en el libro, si quieren recurrir a eso, yo se lo dejo muy claro. ¿Y el libro ya estáis en el libro? No, en el tema de la sirenita, por ejemplo. Yo se lo dejo muy claro. Para empezar, era una analogía gay. Eso es para empezar. ¿Eh? Pero ella... Sí. El cuento de la sirenita de verdad era una analogía gay. Me había dejado de mierda. Es una sirenita, ya está, por Dios. No, era... Literalmente representaba el amor que tuvo por un hombre y que no pudo llevar a cabo. Pues la sirenita es una mujer. Ya, claro. Por la época. Es una analogía. Por hecho, gay. Claro. Eloy, ¿qué es una analogía? Me ves con cara de saberlo. No, ya, ya. Te has dicho gay y digo yo, no tiene nada que no tiene ni de nada. Bueno, a ver, para la época sí, porque básicamente es un amor que para el resto es asqueroso. Que para la época eso era el amor gay. Una analogía básicamente es como decir, tus dientes son perlas. No tiene nada que ver, porque tus dientes no son perlas de verdad. Pero está insinuando, o sea, está insinuando otra cosa. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Para que lo entienda de manera más sencilla. Yo, 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 yo gráfico. Por cierto, es que tengo la necesidad de leer esto con una voz. Es que me imagino a este repartidor con esta voz, no sé por qué. Hola, señor San. Siento informarle que no he podido recuperar su paquete con mis propios medios. Ahora sí. O sea, para que te hagas una idea es como conejo esa zanahoria como gato esa leche. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Mira, eso, no empecemos como los problemas matemáticos, ¿eh? Que no, sí, ya te lo he entendido. A mí me dicen... Que es una manera de expresar algo, pero camuflándolo en otras palabras y con algo distinto. Vale, y yo creo que lo de la zanahoria es un ejemplo a algo verdadero, ¿no? O sea, a ver, la idea del señor que hizo la historia de la sirenita era reflejar sus sentimientos por ese amor no deseado. Y como no podía reflejarlo de una manera abierta, o sea, sé, diciendo soy gay y poner a dos hombres, generó una historia ficticia, ¿vale? Que encubría en cierta medida, pues, sus sentimientos. Entonces, la sirena es él, el príncipe es el hombre que le gusta, y lo que acaba ocurriendo, pues, ya es el resto. La mala del cuento es... Un poco... No sé, rebuscado. Es que para... Claro, es que la gracia es que en la época, como no fuese rebuscado, a lo mejor tiene un problema. Claro, o sea, el punto es que... Pero es que rebuscado, rebuscado, que parece estar falso en los juegos. No, no, pero eso sí, o sea, el propio autor lo acabó confirmando en su biografía. Cuando ya iba... Me iba a formar, ¿no? Hay historias felices de la animación que literalmente detrás escondo una historia de depresión. Y la historia es una historia feliz. Yo lo único que sé es que al final me han robado una luna... Un sombrero. Bueno, no sé si era un sombrero, era un paquete, pero daré por hecho que siendo un juego de sombreros, me ha robado un sombrero. O sea, para que te hagas una idea, Eloy, básicamente lo que ocurría en el cuento original de La Sirenita es que La Sirenita acaba muriendo. En resumidas cuentas, no logra su cometido. Claro, ¿qué pasa? Que Disney obviamente lo va a adornar. Pero claro, si queremos ser originales... Además, no solo eso, si quieren ser originales y fieles a la historia original, Sebastián a la mierda. Las canciones que... Pues porque la historia original no está basada en el Caribe. Pero déjame el camarejo tranquilo, ¿qué te ha hecho? Pues es que la historia original está basada en los mares de... No, camarejo mao del mar... Es un camarejo mao del mar... Sí, sí, sí. La historia original está... No es un cancrezo realmente, creo yo... La historia original está basada en... En... Noruega. Ya estoy raya, ya no sé. O sea, la historia... Están hechas negras ahora, si Noruega es tanto blanco. Porque... Es una sirena del Caribe. Porque es una sirena del Caribe, precisamente. Se nos quita tanta mierda. Hacer las cosas como siempre ya está. Es que es más que menos complicaciones. Aquí todo el mundo se complica la vida. Yo quiero recuperar mi paquete. A ver, yo opino... A ver, no me parece mal que la hayan hecho negra, pero... Pero... No sé. Es que es como... No sé, en plan... Pero sí... No cambia nada, si literalmente... Dejarlo tal cual, en plan... ¿Qué más da? No sé, ¿sabes? No, no... Pero sí, da igual. Sí, sí, da igual. Sí, es que la historia no cambia. Es como lo con la campanilla negra. No, no, sí. ¿Cómo? Sí, no te has enterado. Que van a hacer la campanilla negra. ¿Pero por qué quieren hacer todo negro ahora? ¿Pero por qué se han dado cuenta de que igual tienen algo que se les ha ido? ¿Contesto? ¿Que realmente quieres la respuesta? No, o sea... A ver... A mí la campanilla ahí me parece mal porque la campanilla siempre ha sido blanca. ¿Y qué? ¿Y rubia? ¿Por qué la hace negra ahora? Exacto, blanca y rubia. ¿Y por qué no hacerla negra? Porque ya tenía una compañera que era negra. Claro, ¿para qué otra? No, en la historia de Peter Pan, ¿no? Ah, vale, en la historia de Peter Pan. Claro, en la historia de Peter Pan, ella no tiene ninguna compañera porque es cuando, yo que sé, le dio el vaivén de irse de aventuras con Peter. ¿Por qué estoy intentando entrar a tu cuenta de...? A la puta, tío. ¿Qué pasa? Que estoy intentando entrar a tu cuenta de Twitch, pero quiero entrar a la mía, coño. Y te está enviando 200 códigos. Escucha, pero yo voy a seguir un coso de mientras. Es que tengo que leer y tal. Pero es que ha empezado la conversación de que si campanilla y demás y digo... ¿A poco quiero intervenir? Y lo de la campanilla no se me ha dejado otro. Eh, ahora vuelvo, que me ensordezco. Vale. Vale, ahora sí, vamos a jugar. Bueno, no te preocupes. Pero no se apure. Como ha contratado nuestra póliza garantía total de entrega, no pararemos hasta que el paquete esté en sus manos. Ah, no pasa nada. Montaremos una base de operaciones en el terreno que hay bajo su tienda para poder seguir buscando. Eh, no sé yo si... Sin coste extra, por supuesto. Gracias por su paciencia. Ok. Este es tu base de operaciones. Haz clic aquí para abrir el menú de construcción. Para empezar, necesitarás dos salas más. Una sala de personal y un almacén. Vale, pues un almacén y una sala de personal. Selecciona el panel de misiones para enviar a tus unidades. Busca misiones. Cada día puedes elegir tres misiones. Pues esta misma. Elige a una unidad y envía la misión. Si la misión fracasa, la unidad se perderá para siempre. Vale, pues este mismo. Fíjate que la perdón con él es una novia para no afectar. Es un estilo de juego para... Ok. Fíjate que la perdón con él es una novia para no afectar. Ok. Fíjate que la perdón con él es una novia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.